Una nueva moción del Grupo Municipal Socialista de Apoyo a la Creación de Empleo y el Transporte de Trabajadores de Conecta en la Ciudad de Valladolid. Para su presentación, señor Herrero, tiene usted la palabra. Señor Sarabia. Señor Sarabia. Para cumplir, para seguir ofreciendo la misma función al operador británico a partir del 1 de octubre de 2013, si no me equivoco. Uno de los máximos accionistas de Conecta que tiene su sede en Alcobendas es Conecta, no el máximo accionista que es el Banco Santander. Lo digo por tener información de lo que estamos hablando. Se va a realizar esta operación con la subrogación del 100% de la plantilla. Es decir, que se ha decidido aplicar en esta sucesión empresarial el artículo 44 del vigente Estatuto de los Trabajadores, que conlleva el mantenimiento de derechos y obligaciones laborales, seguridad social, convenio colectivo, antigüedad, salario, etc. Pero al entrar Conecta, sustituyendo a Golden Line, se ha decidido también cambiar de emplazamiento. Dirigirse al polígono de San Cristóbal, me parece que es en la calle de la Plata. Obviamente no se han hecho públicas las razones, son razones empresariales, pero el resultado es ese. Lo cierto es que se ha unido al traslado desde el Parque Tecnológico de Boecillo, donde está el grueso de esta empresa, que irían desde los tres centros de Golden Line, en la calle Juan de Herrera de Boecillo y Topacio de Valladolid, al centro de trabajo que Conecta ha decidido en Valladolid. Y también el traslado desde el centro de Torre la Vega, en la calle Marqués de Santillana, al número 41 también de la calle de la Plata, que afecta a este último caso, a 150 trabajadores, en su mayoría mujeres. Hay problemas, obviamente, con el traslado de ambos emplazamientos de Golden Line. Problemas en Torre la Vega. En primer lugar, cambiar de ciudad no es fácil, y debe saberse que la mayoría de los 150 trabajadores de Golden Line Torre la Vega son de 900 euros al mes, en el mejor de los casos. Y entre los que hay muchas madres con jornada parcial. Por tanto, se ha dicho que el traslado a Valladolid resulta en la práctica, para muchos de ellos, un despido enmascarado, un despido encubierto. En Boecillo, el problema del transporte es el que domina en este caso. En estos momentos hay un concierto con la Junta de Castilla y León, por el que las empresas del Parque Tecnológico tienen transporte público, que realiza la empresa Cabrero, y que en el caso de Golden Line, para los trabajadores es gratuito desde 1997. Esta es la situación y esto es el fondo de los datos de lo que se plantea en la moción que nos ha parecido muy oportuna del Partido Socialista. Gracias, señor Sarabia. Señor Enríquez. Para continuar con los parabienes, nos agrada, sobremanera, que la oposición, en especial el Grupo Socialista, haya rectificado su postura mantenida en las últimas semanas de acoso y derribo a la figura del alcalde sobre la implantación en la ciudad de esta importante empresa. Y antes de entrar en el fondo de la cuestión, sí nos gustaría conocer los motivos que han llevado al Grupo Socialista a cambiar en apenas dos horas de planteamiento. El viernes pasado llevaban la intención bajo el brazo, y así lo presentaban, de reprobar al alcalde. Y ahora resulta que dos horas después nos hemos encontrado con una moción que realmente, como ven, no es muy extensa, es incluso más corta que cualquiera de las preguntas que se someten hoy al Pleno. Y no me extraña, porque de la primera intervención del Grupo Socialista, el señor Herrero, lo que realmente ha hecho es abandonar también esta postura de la moción para hacer preguntas. Por lo tanto, lo que querríamos en esta primera intervención desde el equipo de gobierno es que expliquen, que se aclaren si realmente quieren reprobar al alcalde, no le quieren reprobar, creemos que no, porque ya han hecho una moción, si quieren hacer una moción o si quieren hacer unas preguntas, porque realmente, si repasamos la hemeroteca, vemos que han cambiado ustedes de posición, tenemos nuestra opinión, pero nos gustaría que ustedes nos lo aclararan. Desde luego, en lo que sí coincido con todos ustedes, y coincido con el equipo de gobierno, que es una gran noticia para la ciudad, que una empresa vaya a abrir en Valladolid el día 1 de octubre con 1.352 trabajadores y que es posible que vengan algunos más si se consuma finalmente el traslado del resto de trabajadores de su centro en Torre la Vega. Por lo tanto, les pedimos que nos aclaren realmente qué quieren ustedes, si preguntar, defender las propuestas que contiene la moción, a las que luego aludiremos, o qué es lo que pretenden. Muchas gracias. Gracias, señor Herrero. Señor Saladía. Bien, ha salido aquí el tema de las noticias y la información a la prensa, y lo único que queremos decir es que hay que tener muchísimo cuidado con estas noticias. Hay que tener muchísimo cuidado. Hace poco, hace un par de días, he oído al señor Rajoy, que dice que anunciaba que va a anunciar un anuncio dentro de unos años en la cual va a plantear una bajada de impuestos. Caramba, vamos a ver lo que estamos anunciando aquí ahora y no estemos así. Y con estos temas de empleo, el alcalde ha sido muy amigo últimamente de hacer anuncios, de que va a hacer anuncios. Hay que ser muy prudente, yo creo. Segunda cuestión. Es importantísimo, en este asunto que nos ocupa hoy, preocuparnos por los trabajadores y sus condiciones de trabajo, y más en este caso. Y por eso lo que pedimos es una cuestión muy sencilla, que el alcalde, que es quien tiene más capacidad de influencia, obviamente, en el ayuntamiento, medie directamente con la Junta de Castilla y León para el tema del transporte, como ha planteado Pedro Herrero, y con el Banco Santander para el tema de Torre la Vega. Nos parece que así deben ser las cosas, y nos parece que es lo propio de un ayuntamiento que ve que en su territorio se está actuando y, además, que se ha incorporado, precisamente, es una noticia que ha querido dar con mucho vigor el propio alcalde de la ciudad, pues que se comprometa con las condiciones de trabajo de quienes afecta esta operación. Y, por lo tanto, que medie con la Junta y con el propio Banco de Santander. Gracias, señor Sarabia. Señor Enriquez. Bien, pues, como nos temíamos, efectivamente, ustedes venían aquí a otra cosa. Venían a seguir echando polvo, tierra, sobre la gestión de este ayuntamiento, del equipo de gobierno, con la implantación de la empresa Conecta. Lo ha dejado usted muy claro en su segunda intervención. Le invité a que hiciese otra cosa, pero, evidentemente, ustedes venían con una doble intención. Esto es una moción que sirve o que quieren que sirva para lavar su cara, porque saben que han metido ustedes la pata hasta el corbejón. Perdóname que se lo diga. Porque, claro, es muy difícil defender a la vez que cuando una empresa se implanta en un municipio de la Alfoz es una derrota de este ayuntamiento y cuando una empresa decide implantarse en la ciudad, pues también lo es. Aclárense ustedes porque realmente no tiene ni un pase. Estas empresas de marketing telefónico, además, en el pasado, han protagonizado episodios de traslado de empresas muy perniciosos para las localidades de las que se iban, ¿verdad?, como unidades de salto, como estaciones base. Ha llegado a marcharse centros de este tipo, no solo en el interior de España, sino a Perú, a Marruecos. Hemos vivido, y los trabajadores de esas empresas en primera persona, esos episodios. Por lo tanto, el primer éxito que se puede decir que ha cosechado nuestra ciudad es que este centro que estaba en Boecillo se quede en Valladolid y en su entorno. Valladolid está compitiendo con su entorno y a nivel nacional como un destino aceptable, agradable, atractivo para la implantación de empresas. Y esto es lo que a ustedes, desde la oposición, no les gusta especialmente al equipo socialista. Ustedes están en una estrategia mimética, con la estrategia nacional del señor Rubalcaba, de tratar de enterrar todos los signos evidentes de mejora de la economía española y lo están trasladando aquí. El culebrón del verano era la reprobación del señor Rajoy. El culebrón de aquí que querían ustedes trasplantar aquí era la reprobación del señor alcalde. Pero, mire, les ha salido rana. El señor alcalde, ¿por qué hablaba de generar empleo? Pues porque lo decía la empresa. Aquí es por escrito. La empresa solicitó el 31 de mayo, a través de sus representantes legales, decía lo siguiente. Se daba a conocer como empresa, donde se iba a ubicar en el polígono de San Cristóbal y en el punto cuarto del expositivo decía exactamente que la generación de empleo esperada será de 700 puestos de trabajo. Esto lo dijo la empresa. Conecta a través de su representación. Esas son las pruebas que usted reclamaba y estas son las pruebas que ofrecemos hoy a la ciudadanía y a este pleno. El alcalde, cuando ha hablado de generación de empleos, porque la empresa hablaba el 31 de mayo, escribía más bien que hablaba de crear 700 puestos de trabajo en la ciudad. Pero es que es más, los propios sindicatos de Golden Line, que es la empresa a la que va a suceder Conecta, el 31 de julio se hacían eco los medios de comunicación, después del acuerdo de subrogación alcanzado entre las dos empresas con los trabajadores, los representantes de la OGT y de la CGT, que creo que no serán sospechosos de adhesión ideológica alguna con este equipo de gobierno, cuando le preguntaba al periodista «Oiga, ¿ustedes creen que, además de trasladar la actividad aquí, puede generar empleo esta empresa?» Dijeron los dos. «Pues sí, es una empresa que es muy posible que genere empleo». Está escrito, le invito a que repase las hemerotecas, «Es posible porque es una empresa que, por lo que conocemos, cuando se implanta en una ciudad lo hace de manera seria y con perspectiva de futuro». Es decir, lo que es la definición de empresario del Código Mercantil de toda la vida, señor Herrero. Por lo tanto, han venido ustedes aquí a otra cosa y les ha salido rana. Y ya, como se han tenido que inventar una moción así, en dos horitas, para decir «Bueno, no, vamos a reprobar porque estamos pillados», es que tiene salero, ¿eh? Eso de decir que no es bueno para Baeolid, que donde trabajaban 200 vayan a trabajar 1.352 el 1 de octubre y, posiblemente, algunos más, si se consuma el traslado de otros casi 200 trabajadores de Torre la Vega, pues, hombre, tiene su aquel. Yo comprendo que estén ustedes abochornados, pero esa estrategia rubalcabesca, yo no sé si la hacen por imposición de la directiva nacional o por devoción. Hay sectas que adoran al diablo. Ustedes pueden realmente hacerlo también por afición. A lo mejor usted tiene una gran admiración por sus líderes nacionales que le invita a meter la pata de esta manera. Pero ya, entrando en el transporte, que ya es lo sublime de su moción, es extraordinario, la Junta de Castilla y León va a mantener y mantiene la línea de transporte al Parque Tecnológico de Boecillo, porque eso es lo que hace la Junta de Castilla y León. La Junta de Castilla y León, señores de la oposición, no ha pagado ni un billete a los trabajadores de Golden Line, lo ha pagado su empresa. Usted lo tenía muy fácil ayer, a pesar de lo apresurado de la redacción de la moción, entrando a la página web de Golden Line. Yo lo hice anoche, es muy sencillo, tecleo usted Golden Line en Google y le aparece la página, va usted a Responsabilidad Social Corporativa y en el capítulo de Transporte Golden Line dice, después de hacer una introducción sobre el medio ambiente, el transporte, etc., dice, la medida para favorecer este comportamiento es la entrega gratuita de la tarjeta de transporte a todos los trabajadores adscritos a este centro de trabajo. Es decir, quien le daba el billete gratis a los trabajadores no era la Junta de Castilla y León, señor Herrero, era la empresa. Es una relación de empresa. Y dice usted que, hombre, que se le pide a la Junta que le pague el billete, eso es lo que usted dice, está diciendo eso, y a los trabajadores de FASA, a los de Michelin, a los de Almacenes Cámara, Bricomar, yo comprendo que estén enojados, como los datos del paro de hoy, que ha bajado el paro, que nadie lo ha dicho, yo lo digo aquí también, quieren ocultarlo, parece ser, pues ha bajado el paro, señores, en España por sexto mes consecutivo. Ya llevamos casi 150.000 desempleados registrados, menos en lo que va de año. Y claro, con este afán de ocultar las buenas perspectivas económicas, en que tan solo en año y medio, un gobierno del PP ha podido redireccionar la economía nacional, pues están empeñados ustedes en enmascarar cualquier atisbo de recuperación económica y de éxito económico hasta para esta ciudad. Es una deslealtad atroz la que están cometiendo ustedes, pero van a caer reos de su propia estrategia. Mire, el transporte en esta ciudad ya se ha pensado, no en esta empresa en concreto, sino en la parcela de servicios del polígono de San Cristóbal. ¿Saben cuándo se redimensionó la línea 9? Usted, yo comprendo que no conozca a Golden Line, es posible algo, ya digo, precipitado en su trabajo, pero hombre, que no conozca la empresa UBASA, la línea 9, que va al polígono de San Cristóbal, se redimensionó en abril de 2011, señor Herrero. Lamento que no lo conozca, se lo digo yo, yo sí que lo conozco, en abril de 2011, pensando precisamente en que esa parcela de servicios del polígono podría ser ocupada por empresas, como es el caso. Y esa línea 9 está orientada a satisfacer a la inmensa mayoría de los trabajadores de Golden Line. ¿Sabe usted cuántos trabajadores de Golden Line viven en los 17 distritos postales de la ciudad? A que tampoco lo sabe. Pues yo sí lo sé, porque he tenido que estudiarlo, porque es nuestra responsabilidad, 910. 910 trabajadores que antes tenían que irse a Boecillo a trabajar y que ahora tienen a UBASA en su ciudad para que les lleve a trabajar. Y con una línea redimensionada por el anticipo en el Gobierno y la previsión de este alcalde y de su equipo de Gobierno. Ese es el problema, señor Herrero, que cuando uno sobreactúa, pues al final, ¿verdad?, el guión, pues no se lo sabe. Esa es la realidad de lo que ustedes plantean. Y el resto de trabajadores viven en más de 40 municipios de la provincia de Valladolid, que tienen a su servicio también líneas de transporte interurbano que financia también su déficit la Junta de Castilla y León. ¿Cómo financia este ayuntamiento el déficit de las líneas laborales y de las líneas generales de UBASA? Ya estamos haciendo política de transporte, señor Herrero, en este ayuntamiento, aunque usted no lo sepa. Esa es la pura realidad. Y lo demás son juegos florales. Nos hubiese gustado darles la bienvenida a esa sensibilidad hacia el empleo en la ciudad y a esa alegría que falsamente proclamaba en su primera intervención, pero hubiésemos deseado que hubiesen pedido disculpas en primer término al alcalde y también a la ciudadanía, porque realmente están ustedes intoxicando a la población con una gran noticia. Y es que una gran empresa va a dar empleo aquí, trasladándolo de otros sitios o creándolo nuevo. Esa es una gran noticia. Y, desde luego, este equipo de gobierno ha hecho sus deberes con más de dos años de antelación, potenciando las líneas de transporte al polígono de San Cristóbal y con esta empresa propiciando y dando a tiempo las licencias necesarias para que ejerza su actividad en Valladolid. Esa es la diferencia. Ustedes juegan a hacer una política que los ciudadanos están absolutamente denostando y en contra. Están traficando con el empleo de la gente. Están engañando a la población. Y es como, sí, sí, asustando a los ciudadanos y enmascarando realidades que no les gustan porque denotan que la ciudad se mueve y que la ciudad tiene pujanza y atractivo. Muchas gracias. Señor Herrero, si se mete a votación la moción, votos a favor, votos en contra, decae con 11 votos a favor y 16 votos en contra.